Huele a cartabal Mi ilusión es ver tu cara Pisando yo una tarima Y tú de frente la grada Siempre escuches, se siente, magia Si canto lo que he ensayado Y una ovación me regalas Y sentirme murguero Siempre es un sueño Con mucho sacrificio Y en mucho empeño Por fin puedo decir que es la hora Este es mi momento Murga la Sonora Suena ya Y llegó la Sonora Ya llegamos y para cantar el carnaval Ya llegó la fiesta y la quiero disfrutar con la Sonora Oye, y por ahora Suena ya Me siento feliz Pa' pintar mi cara Pa' narapel Pa' pintar mi cara Y por ahora Oye, y por ahora Oye, y por ahora Suena ya Tu aplauso yo Sueño encontrar Siempre que Me escuches cantar Cantar Aquí está La Sonora Unete ya Es la hora Que disfrutes como yo Transmitirte la emoción contrarial Carnaval Carnaval Una sonrisa Te quiero sacar Y me guardeo tu complicidad También por ti puedo rapear Lo intentaré Si te llega a gustar La Sonora Oye Llegó la Hora Llegó la Hora Vamos a bailar Solo Mírame a mí Para los de los ritmos Más bienes que sí Quiero la Hora Vente Llegó la Sonora A bailar Es mi felicidad Compartir con los demás Aquí está La Sonora Unete ya Es la hora Que disfrutes como yo Transmitirte la emoción contrarial Carnaval Aquí está La Sonora Unete ya Es la hora Que disfrutes como yo Transmitirte la emoción contrarial Carnaval Una sonrisa Te quiero sacar Mi mejor premio Tu complicidad Esta es Mi felicidad El tributo a ti El carnaval 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 Están presentando su pasacalle De estreno en este año 2022 Nacían como les comentaba En el barrio de Añaza Hace unos meses atrás Y bueno pues ahora Están haciendo realidad Me imagino que uno de sus sueños Por algo se sale al carnaval Les quedan como ven ustedes Unos 16 minutos Tienen por delante Para cantar su tema En concurso Y a continuación pues Entiendo que su despedida Entiendo que les quedará tiempo El tema por cierto Se titula Escucha con atención Y sabrás el título de la canción Pues nada Habrá que estar muy atentos Para esta sonora Que a pesar de estrenarse Con esta formación Y con este Muy buenas noches Son veteranos Bueno Después de Un largo embarazo Que empezó allá Por el año 2020 Estamos en el nacimiento Y digo embarazo Porque Lo cierto es que Se asemeja bastante A esa situación Hemos vivido Momentos Muy bonitos Momentos Difíciles Y finalmente Un nacimiento Feliz Felices De estar aquí Con todos ustedes Llenos de ilusión Y enormemente felices De poder haber llegado Al día de hoy Y compartir este momento Con todos ustedes Nuestros amigos Nuestras familias Nuestros seres queridos Y todo el mundo del carnaval Muchísimas gracias Lo cierto es Que bueno Esa montaña rusa De emociones A la que hacía referencia Nos ha acompañado Hasta el último momento Y bueno Hoy Nuestro compañero Félix No puede estar aquí Todos los componentes Todos los componentes Son importantes Pero Félix Sin duda Es uno de los que Más ha hecho Para que estemos Hoy aquí Y tristemente Esta mañana Ha fallecido su madre Y lógicamente Pues no puede estar aquí Así que Queremos 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 mandarle El abrazo Más grande Del mundo Decirle Que Estamos con él Que le dedicamos Nuestra ocasión Por supuesto Y que lo queremos muchísimo Estamos contigo Félix Y bueno Ya hace tiempo Que se puso de moda Eso de publicar La palabra Más buscada En internet Bueno Durante Algunos momentos Tuvieron el honor Palabras como COVID Confinamiento Vacuna O más recientemente Otras como Volcán Colada O La Palma Por ejemplo Bien Pues dentro de ese Particular club De palabras viralizadas Hay una Que en su momento Fue recibida Por la mayoría De la población De manera negativa Sin embargo Nos hemos dado cuenta De que Con respecto a esa palabra No siempre Tendría por qué ser así Muchas gracias Presentación de Carlos Estebanes Que como comentábamos Se estrena en esta murga Pero es un veterano En otras formaciones Murgueras Evidentemente Vamos con La Sonora En concurso Yo creo que la tierra es plana Y que no es de donde a mi luce Y que el COVID es todo un invento Y del trito muerto como aceite Y que la nieve es de mentira Por solo plástico que tira Algunas organizaciones secretas O de este manejo Viene Negaré Y que la atención Y que la atención Nunca te la daré Como lo hace aquí también Miguel Bosé Negaré Y mi manera de sentir te mostraré Que miento a munciar cosas Dile usted, porque soy negacionista, ya lo ves, de la cabeza lo que es. Desde pequeño siempre me negué, pero me comía tremendas perretas. Negacionista ya pensaba ser, y quiero azotar las tetas. A los botajes también dije no, no me gustaba y me doy la cuchara. Que me hicieran con ella el avión, me ocupía y me negaba. Luego dije no hacer la cama, también a recoger la habitación. Dije no, no quiero carta y que sí, a los regalos yo les dije no. Me negaba a ayudar en casa, en la boca siempre tuve un no. Mi madre con la ayuda me hacía cambiar de opinión. No me esperes, no, no, no. Soy un negacionista un poco especial señores, porque también niego otro tipo de cuestiones. Me niego a que los bancos a todos nos extorsionen, que inventen mil patrañas pa' cobrarnos comisiones. Me niego a que nos presten cada vez peor servicio, cierran sucursales aun ganando en beneficio. Me niego a que falten el respeto a los abuelos. Bueno, los atienden y los mandan a un pajero. A eso sí me niego yo. Una que roba su dinero, coño, presta la atención. Bueno, no sé si se acuerdan de un rescate que le dieron. Esto hace ya unos años que ni un euro devolvieron. Encima estos canallas ya no quieren ni atendernos. Los mandan a una máquina, solo quieren tu sueldo. Y hasta cuando en la palma la gente estaba sufriendo. Morré bocas, maldito, que ya ahí la estaba abriendo. A gente que donaba y me hacía transferencias. Cobraron comisiones, vaya falta de decencia. Cobraron comisiones, vaya falta de decencia. Cobraron comisiones, vaya falta de decencia. Hay una cosa que en rotundo yo me niego, es olvidarme del cabrón comas y menos. Pues si la justicia pudo yo no puedo, en mi mente se quedó grabado el juego. Comisiones, por tres razones, yo no quiero, con la niña, por su madre y sus abuelos. ¿Cómo puede un padre coger de esa locura? ¿Qué culpa tendrían esas pobres criaturas? Que nadie a mi edad no puedo olvidar. A ese sinvergüenza, cobarde de mierda. Si lo que querías era acabar con tu vida, mátate tú, solo deja a la niña tranquila. Y fuiste a ser un acto tan cruel, que es que del infierno mereces saber. Soy negacionista que caiga en el olvido, como tantos niños que han desaparecido. Me niego a dejar, poder de buscar, que esa pesadilla sepa a la familia. Un día al final pueda terminar. Y algo que nadie podrá negarme si somos aquí sinceros. Que al carmenso eres de hace ya algún tiempo le sobran a hoy obreros. Pues mientras se arriman a la derecha Haciendo que aquí los pobres cada vez más pobres sean Se alianza Pedro Sánchez con Endesa y la petrolera El viejo que toco y tres carroñeros jueguen con nuestro dinero Suba con las nubes mi factura si le sale de los huevos El viejo va a pagar una locura Pa' que estos millonarios o más millonarios sean Me niego a que me jodan la vida cada vez que quieran Me niego a callarme, me niego a callarme Para que estos golpes tengan superávit y yo pase hambre Me niego a creer en sus mentiras y cago en este pueblo Ni siquiera en plena pandemia se bajaron coño el sueldo Mientras los autónomos ahogados y medio país en este no encontrábamos salida Siguieron todos cobrando su elazo No cambió su vida, no cambió su vida Pero si la mía De un poco más pobre, de un mucho más rico Siempre a costa mía Por eso le niego Tanta hipocresía Soy negacionista de que si me muestra Gobierno en mi vida Gobierno en mi vida Concluye su canción en concurso La Sonora Y con esto, como podemos comprobar, se han estrenado ya oficialmente Ahora turno para despedirse Se quedan 5 minutos, tienen mucho tiempo todavía Y ahí está Carlos Estebanes dirigiéndose a todos nosotros Vamos a escuchar como concluye esta murga Y este día de hoy, esta final, cuando son las 12 y 9 minutos de la noche En directo lo contamos y lo cantamos con la murga En Televisión Canarias, señoras y señores La Sonora estrenándose con muchísima ilusión después de este largo parto Muchas gracias La verdad que Después de dos largos años Vuelvo a decir algo que ya he dicho varias veces No se puede explicar con palabras Esto de verdad Gracias de corazón Queríamos aprovechar también para Agradecer Bueno, a muchísima gente Pero por supuesto amigos, familiares Gente que nos ha apoyado siempre Queremos agradecer de verdad Especialmente al barrio de Añaza Por habernos acogido Como si fuéramos Los que no somos de allí Como si fuera nuestra casa Pedir disculpas A los vecinos más cercanos Por las molestias que le hemos podido ocasionar Al presidente del bloque Justo donde ensayamos De verdad Disculpas, nunca ha sido nuestra intención Mil millones de gracias A Mari La presidenta de la asociación de vecinos 8 de marzo Que gracias a ella Tenemos un local Donde poder ensayar Y de verdad Les digo una cosa Añaza Es mucho más De lo que la gente dice Se los puedo asegurar De verdad Hay muy buena gente En Añaza Y no es justo Las cosas que se dicen Del barrio de Añaza Así que muchas gracias A ellos De verdad Nos vamos Que disfruten De toda la semana Del concurso De lo que queda de carnavales Gracias de corazón Y feliz carnaval ¡Para pá 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 En cada ritmo que encuentres a la sonora, arrebúntate y ese ratito mejora. El ritmo y sabor y el calor de mi gente, sin comparación, nos hacen ser diferentes. Es algo más un sentimiento que une a nuestro pueblo la María del Carnaval. Es mañeta mejor que esta, y ahora mi mito empieza y todos a disfrutar. Ese cariño que a todos le ponemos, es nuestra marca en todo lo que hacemos. La alegría se siente, se feliz de repente, como se llama la agua, esta felicidad, yo la llamo Santa Cruz del Carnaval. Ya se va, la sonora ya se va, a disfrutar de nuestra gente, sin duda el mejor ambiente. Ya se va, la sonora ya se va, nuestras calles se llenan de briga. Ya se va, la sonora ya se va, herencia de mis abuelos, ya nací carnavalero. Ya se va, la sonora ya se va, un etalzón de la sonora que el carnaval empieza ahora. La, 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 la... ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Santa Cruz es Carnaval! ¡Que de las Islas se levanten! ¡Santa Cruz es Carnaval! ¡Y todos juntos se acompañan! ¡Santa Cruz es Carnaval! ¡Nuestros nativos, nunca que nunca van a hacer! ¡Santa Cruz es Carnaval! ¡Únete al cor de la sonora! ¡Santa Cruz es Carnaval! ¡El carnaval empieza ahora! ¡Santa Cruz es Carnaval! Y en Santa Cruz en carnaval La sonora ya se va, la sonora ya se va Santa Cruz en carnaval Carnaval, carnaval ¡Arregúndate!